Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me choteen y despierten las veces Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el diablo Lo que hace que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el pantito y te pongo el auto Lo meto en el piso como de los coces Me quedo cerrado y como la tira de la J.C.O. Te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cara que te doy turun piquete batear Prendo como te go, banda de rito empieza a fumar Chingamos con vital, man Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza Con delicadeza y a mi reina y su alteza No sale de mi cabeza Ingresa el bicho mío y tú lo procesas Tú totito prestadito como si estuvieras presa Te doy en barro con ciros de presa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo todas sin romperte las promesas Te trajo unos juguetes del sex shop de Pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrr, ese culo es Tommy, este bicho es Body Juntos nos parecemos a J.Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, te hemos coronado A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos los días levantado Y mami, tú eres mía Igual que todas las mercancías Tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tus kisses Enamoro de ti, tú das como te lo hice Tú sabes que yo hago que tú crecerices Sé que eres calle herida y son mis raíces Yeah, de pasarela Jurado que es de novela si es por ella Nos dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ya me puse a prender Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi alma repose Como el choteen y despiertes en la FEDE Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes De coger y renunciar Nunca olvides que soy el dios lo que hace que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú mi chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi patico La olea Mami, qué rico, tú mi chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Manuel